Buenos días amigos todos me encuentro aquí en el zócalo de la capital de Puebla en este día 8 de marzo donde se conmemora un día en la lucha de las mujeres buscando la igualdad por más de 100 años donde quieren tener los mismos derechos tanto en lo político, en lo social, en los trabajos y que donde cada día 8 de marzo se conmemora este día de lucha en la República Mexicana este día instituido hace más de 90 años y vamos a acercarnos a grabar ahí en pleno zócalo todas las fotografías que existen de los desaparecidos aquí en el estado de Puebla hay flores depositadas aquí en la fuente en el zócalo de Puebla como honra y recordación homenaje a todas aquellas personas desaparecidas aquí en el estado de Puebla donde existen muchas luchadoras sociales buscando a sus seres queridos y aquí parte de las fotografías y de las marchas donde han participado todas estas mujeres que buscan justicia para encontrar sus seres queridos que buscan el apoyo de los gobiernos para que puedan siquiera encontrar los restos de sus familiares desaparecidos y aquí parte de las imágenes de la triste historia de miles de personas que están en el olvido y que sus familiares siguen buscando día con día previo al inicio de la primera marcha que va a salir de la fiscalía rumbo aquí al zócalo de Puebla ya se encuentran varios policías resguardando ahí algunos edificios federales y que pues esperemos que la marcha de esas mujeres que buscan igualdad que buscan justicia puedan alcanzar el derecho como cualquier ser humano como cualquier hombre ya que pues los hombres y las mujeres debemos de tener los mismos derechos en todo tipo de actividad social en la república mexicana y en el mundo entero vemos ya algunas patrullas, algunos policías aquí ya puestos y preparados para resguardar la paz y el orden y que toda marcha que se concrete aquí en el estado de Puebla pueda conducirse con tranquilidad en paz aquí en la capital poblana reportando para el canal de Carlos Orea Alonso en Youtube un migrante soñador desde la capital poblana